Hola, 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 ¿cómo están? Uy, qué tiempo, ya hacía bastante tiempo que no les hacía un videíto, pero pues no es falta de ganas, he tenido un poquito de problemas personales, no muy graves, bueno, sí graves, pero bueno, esa es otra cosa. Pues el chiste es de que, pues hoy se me ocurrió, me hicieron un pedido, como ustedes no saben, si no saben se los cuento. Yo hago comidas para eventos, no muy grandes porque solo soy yo, no tengo ninguna empresa, es nada malo que yo cocino. Entonces, pues hoy me pidieron para, hoy es viernes, para mañana, para mañana me pidieron 5 kilos de cochinita pibil y 3 kilos de chicharrón prensado. Entonces, pues ahorita yo ya empecé, ya comencé, ya fui a hacer las compras y pues ya traje lo que ocupaba, lo que ocupaba para mañana, lo que ocupo más bien para mañana. Aquí en esta bolsa traigo la carne, uy, aquí me, déjenme lo saco, que está súper pesado. Traje la carne, la carne para, es de puerco, para hacer cochinita de pibil es de puerco. Yo la hago, yo la hago, todo el tiempo yo la hago con pierna de cerdo. Entonces, aquí están los 5 kilos. Como ven, esto es lo que voy a poner a marinar, porque a mí me gusta ponerla a marinar uno o, sí, un día antes para que todo lo que le estoy poniendo los condimentos se penetren en la carne, en la carne de cerdo, vean. Está súper rica, se ve jugosita. También compré el chicharrón prensado, ¿qué les digo? Son 3 kilos, ay, pero se me hace muy poquito, está carísimo de parís, pero bueno. Aquí son 3 kilos de chicharrón prensado, ya está picado. Como ven, lo pedí así picadito para ya nada más ponerlo a la salsa verde y él solo se va deshaciendo. Y pues así es, amigos, como ven. Bien, ay, disculpen que no les haya grabado tanto tiempo, pero pues a veces, a veces la vida se nos va tan rápido. Por cierto, también tengo que decirles algo. Les voy a subir un videíto. Ojalá, estamos pensando todos los vecinos de aquí de mi fraccionamiento, hacer un tipo quermés, fiestecita, algo así, de venta de comida. Y eso lo queremos hacer a beneficio de un vecinito, un niño chiquito que tiene como 5 años, creo. Este, él ahorita está pasando una etapa muy fuerte de su vida, le acaban de descubrir leucemia. Entonces, estamos haciendo, estamos organizando una venta de pozole. Vamos a poner mesitas, música, una carpa por si llueve. Algo así bonito, que sea, que sea de este, ¿cómo se dice? Cómodo. Pero también al mismo tiempo, pues, es para, para una buena causa. Para ayudar a este, ay, tengo el teléfono al revés. Va a salir mi video bastante mal. A Santi, para ayudar a Santi. Así se llama nuestro vecinito. Tiene, creo, 6 años, 7 años. Y, como les digo, está en esta etapa de, pues, es leucemia. Es bastante fuerte para los niños. ¿Qué más les quiero decir? Bueno, pues, esto nada más, como les digo, lo que voy a preparar desde hoy viernes es la carne esta de cerdo para la cochinita pibil. Esto otro, lo del chicharrón, pues, eso ya es para mañana. Es lo que voy a ocupar para el chicharrón. El chicharrón prensado, tomatillo verde, aquí, es un kilo y medio, y un kilo de chile de árbol. Ay, creo que eso no se ve, van a ser un poco oscurito. Es chile morita, dos, cuatro, tengo cuatro chiles morita. Esto es lo que voy a necesitar. Voy a necesitar también dos cajitas de achiote. Esta, ya bien, esta la encuentras en cualquier tienda mexicana, en la horrera, hasta en Walmart vende. Entonces voy a ocupar dos cajitas de achiote. Y voy a necesitar tres kilos de jugo de naranja. Y esas las tengo aquí. Voy a recogerlas. Aquí hay muchos árboles de jugo. Las traje en mi bolsita, que ya tengo bolsa ecológica. Como ven, no me gustan ya tanto las bolsas de plástico, porque, pues, vamos a ayudar al ambiente. Aquí están las naranjas. Las naranjas son naranja agria, no es naranja dulce. Casi me salió como cancioncita. Ven, yo partí aquí una. Esta naranja que no, se ve que no tiene jugo, pero es súper jugosa. Está acidita. Si tú no tienes de este tipo de naranja, pues nada más tienes que poner naranja dulce y con limón. Así, en mitad y mitad. Pero como yo sí conseguí, como les digo, aquí hay bastantes árboles de estas naranjas. Bendito Dios, no tengo que ir a conseguirlas ni a comprarlas. Este, ¿vea cuántas traje? Traje como unos... Mmm, tres, dos, tres kilos. Entonces, pues, está suficiente. Esas las tengo que exprimir perfectamente. Y, como les digo, poner eso, coser esto, molerlo con el achiote. Y después vamos a ponerlo... También le vamos a poner clavos, cominos. Y también... Bueno, pues, de este lado tengo los condimentos, lo que le voy a poner a mi mezcla cuando yo muera el chile. Es media cebolla, pimienta gorda, es esta, esta, cominos, ajos, pimienta molida y laurel. También tengo unos, unos clavitos, son como cuatro. Media cebolla y las hojas de laurel que no pueden faltar. Yo tengo tres, voy a incluirle otras dos porque están muy pequeñitas. Entonces le voy a poner cinco hojas de laurel. Esto es lo que le vamos a poner a nuestro chile cuando lo licuemos, al chile. Para sazonar nuestra carne, nuestra cochinita pibil. También le voy a poner estos tres cubitos de Nors Suiza. Esto si tienes de caldo de res, caldo de pollo, eso no importa. No importa. Lo único que sí, no se te olvide ponérselo. Igual cuando mezclemos esto, cuando lo licuemos. Pues entonces, lo que voy a hacer es, como les dije, poner a cocer los chiles. Y después continuamos con nuestra cochinita pibil. Y no olviden suscribirse a mi canal. Si te gustan mis videos, suscríbete. Estoy comenzando. Bueno, ya tengo unos meses que comencé. Pero tuve que dejar de grabar videos por cuestiones personales. Entonces, por favor, si te gustas, dale like. Comparte mis videos. En este video estamos haciendo cochinita pibil y chicharrón prensado en salsa verde. Que queda riquísimo, ¿ok? Entonces, pues es todo. Déjenme cocer esto y yo regreso. Y como les digo, pues yo los voy a poner a cocer estos porque... Tú los puedes hacer así, los licuarlos. Nada más ponerlos a remojar y ya se ablandan y los licuas. Pero a mí me gustan cociditos que agarren el sabor, que se penetren todos los sabores de los chiles, estos tres chiles. Que es el cascabel, el morita y el chile guajillo. Estos tres chiles quiero que se penetren sus sabores, sus olores. Entonces, por eso, a mí me gusta ponerlos a cocer por unos 5 o 10 minutitos. Cuando ya estén súper aguaditos. Y, vean, es que estos son bastante duros. Aunque los pongas a remojar, aún siguen duros. Y como te digo, pues es mi estilo. Entonces, a mí me gusta hacerlo así. Espero te guste a ti también. Y pongas en práctica esta receta. Y pues aquí ya lo tapé. Y vamos a dejar que hierva, que se aflojan. Ay, se quebró la tapaderita. Se me cayó. Ahorita, justamente. Pero pues, las hacen mal, ¿verdad? Por eso se hiervan tan fácilmente. Y pues otra vez agradecer a todos los suscriptores que tengo aquí. Que me han esperado, que están aquí esperando mis recetas. Muchas, muchas gracias por apoyarme, por sus comentarios, por sus lindas palabras, sus ánimos. Y, ¿qué más? Pues, nada, con todo mi corazón, de verdad, les agradezco que sigan aquí. Y no me abandonen y compartan mis videos si les gusta. Y muchas gracias, de verdad, muchas gracias de corazón. Se los agradezco que sigan aquí. Pues miren, amigos, aquí ya están los chiles. Como les dije, a mí me gustan cocidos. No nada más remojados en agua caliente. Entonces, como ya están súper cocidos, yo les quité el agua con que los serví. Porque le voy a poner el jugo de naranja que tengo aquí. Este es casi un litro de jugo de naranja. Naranja agria, ácida. Se lo voy a poner. Pero este es para los 5 kilos de carne que tengo. De cero, no se olviden. Ya si van a hacer menos cochinita pipil. Ay, allá están mis platos donde comimos. Perdón, le dije a mi hija que las recogiera. Pero no los recogió. Por estar viendo su serie. Entonces, lo que voy a hacer es ponerle aquí, en los chiles que ya están cocidos, el jugo de naranja ya exprimido. Y yo voy a tratar de ponérselo todo. Aunque no cabe en la licuadora. Entonces, lo que voy a hacer es esperar este otro poquito. Después se lo voy a combinar. ¿Qué le voy a poner aquí? En este chile le voy a poner los no suiza que tengo. Los tres no suiza. Los voy a poner a licuar. Y también voy a poner el achiote. Como les dije, son dos cajitas de achiote. Los dos están al revés. Para 5 kilos de carne, de pierna, de puerco. Son dos cajitas de achiote de 100 gramos. Y aquí están todo lo que le voy a poner también. Y como les digo, lo voy a licuar en la segunda ronda. Creo que sí va a caber en la licuadora. Entonces, todo lo voy a licuar de una vez todo completo. Para no hacer doble licuado. Y pues a lo mejor se vayan a perder las cosas que no se revuelvan bien. Entonces, bueno, como sea. Voy a poner lo que les dije. Era pimienta, ajo, cebolla, clavo de olor. Y eso es lo que voy a licuar aquí todo junto. Como les dije, me queda un poco de jugo de naranja. Pero pues este voy a ver aquí. Si se le puede seguir incluyendo de una vez todo. Casi no se ve. La luz está muy escasa aquí. En mi casa es muy oscura. Entonces, pues ya. Ya les dije todo lo que le puse. Los tres cuadritos de no suiza. Y las dos barritas de aciote. Esta aquí abajito. Esta es la barrita. Esta es la barrita de aciote. Le puse dos. Son dos para cinco kilos de cochinita pibil. De carne de pierna de puerco. Dos de cien gramos. Ya se los dije, pero se los vuelvo a repetir. Ahora sí vamos a licuar perfectamente. De carne de pierna de puerco. Aquí hay que quedar nuestro concentrado para ponérselo a la carne. Aquí tienen ya la carne. Miren, esta se ve deliciosa, súper jugosita. Es carne de pierna de puerco. Yo le hice unos piquetitos para que se penetre mejor esta mezcla que le voy a poner. Y mañana amanezca mucho más suave, blandita, blandita. Y así rápido se va a cocer. Esto es marinarla. Yo la pongo completamente que tape la carne. Y esto lo voy a dejar por toda la noche. Ahorita todavía más. Son las cuatro de la tarde. Yo mañana tiene que estar a las cuatro de la tarde. Entonces la voy a dejar marinar unas ocho horas. Nueve. Sí, como ocho, nueve. Bueno, el chiste es de que yo tenerla una hora antes de que vengan a recogerla. Y a veces tarda para cocerse entre tres a cuatro horas. Entonces yo tengo que hacer mis cálculos y no nada más así rapidito. No, hay que hacer el cálculo de dejarla cocer tres horas. Yo la hago en la estufa, no la hago al horno, no la hago en ningún horno de piedra. La hago a mi estilo en la cazuela, en una olla normal, común y corriente. Bueno, como ven quedó bastante, bastante. Agüita, caldito. Caldito, este jugo que está. Quedó bastante. Entonces, aguadito. Entonces eso a mí me va a servir. Yo de aquí yo mañana inmediatamente pues ya me levanto, la pongo en una olla. Con este mismo jugo, con este mismo concentrado que hicimos de chile con achiote. Y algunas especies. Bueno, pues este lo vamos a poner a hervir completamente. Sí, por el frío de este refrigerador. Tú ves que esto se hace un poco más espeso. Entonces hay que ponerle, rebajarlo. A mí me gusta rebajarlo, como saben, en el otro video se los dije, con agua de mineral. Agua mineral. Muchos lo rebajan con agua natural. O con coca. Ahora, eso ya es cuestión de gustos. A mí me gusta rebajarlo con agua mineral. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues nada, llevarlo al refri, taparlo con un aluminio o un plástico. Y llevarlo al refri hasta mañana volverlo a sacar para cocinarlo. Si lo quieren estar moviendo una o dos veces ya antes de irse a dormir, pues está bien, sirve que se penetre. Como les digo, los pedazos, los trozos que a mí me dieron de piernas son bastante grandes. Yo los partí por mitad, ahí les hice su hueco. Y les di unos piquetitos con un tenedor para que se les penetre esta, la mezcla esta. Ay, ay, disculpen que se me traba la lengua, pero es que como ya tengo tanto tiempo sin hablar tanto aquí con ustedes, pues ya a mí me da hasta otra vez un poquito de pena. Tengo nervios que no les vaya a gustar mi receta o que no me entiendan. Por eso, déjenme en la cajita de comentarios si algo no lo entendieron. Yo se los vuelvo a explicar. Ahí se los escribo y les comento cómo va si no me entendieron. Ok. Bueno, pues entonces, ahora sí, hasta mañana. Esto lo llevo al refri. Hola, otra vez que creen, ya es sabadito y se me olvidó enseñarles cómo la puse a cocer después de que la dejé marinando toda la noche, como les había dicho. Bueno, pues se me olvidó. Entonces, ahora lo que estoy haciendo ya es desmenuzarla. La puse a cocer en dos ollitas al alumbre, o sea, directo a la llama. No lo puse en el horno, como les dije, esto es en cazuela. Entonces, nada más la puse a cocer con el mismo jugo con la que la había dejado marinar anteriormente en la noche. Y, pues ya está. La puse dos horas, no, ay sí, sería como una hora y media, dos, eh. No les he hecho mentiras. Así que, como hora y media, dos, la dejé cocer y ahorita ya la estoy desmenuzando para continuar con nuestra cochinita pibil. Dejen, termino de desmenuzarla. Y, bueno, por este otro lado ya tengo el chicharrón. Como ven, ya licué el tomatito y el chile serrano verde. Le puse ajo, una cabeza, una cabeza pequeñita de ajo a esta salsa. Era un kilo de tomate, un kilo de chile serrano. Y, pues, la cabecita de ajo y dos consomé, dos cubitos de no suiza. Esto lo voy a poner en una cazuela. A ver, espérame que está bien pesadote. Ya de este lado tengo una cazuela con manteca. Ay, poquito. Y lo voy a apagar porque ya está bien caliente. Ya se enfríó un poquitito. Lo dejé enfríar. Le voy a poner la salsa a dorar. Esta está en crudo. La molí nada más así en crudo. Entonces la voy a dejar que hierva y le voy a poner el chicharrón prensado. Listo, ya está. Ya hirvió. Nada más que le batí como que no ha dado buena pena. Ya su primer hervor. Pero, por lo pronto, yo ya le quiero poner el chicharrón para que se vaya deshaciendo. Es, como les dije, tres kilos. Y se lo voy a poner. Está picado en cuadritos. Ay, está pesado. Vean, es poquita salsa porque quiero que el chicharrón, cuando ya se hierva, se va a despegar de los cuadritos así como está. Entonces se va a hacer mucho. Va a rendirse. Multiplica casi, casi. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es dejarlo que hierva perfectamente aquí. Y continuamos con nuestra cochinita pibil, que esto ya está el chicharrón. ¿Qué les iba a decir? Ah, les dije que le puse, ¿se acuerdan? Dije, le puse no suiza, dos cubitos de no suiza aquí al chicharrón. Entonces, nada más, pruébenle de sal. A ver qué tal les sabe. Y pues ya, amigos, así quedaría el chicharrón rojo bien hervido. Ahorita se los voy a presentar ya cuando esté súper bien hervido, ¿ok? Pues, continuemos. Vean, a esto me refiero cuando les digo que se desmenuza el chicharrón, cuando ya está hirviendo. Así es como queda. Lo dejé un poquito espeso porque me lo pidieron para taquiza. Entonces, es mucho mejor que esté sequito, que no tenga tanto caldito esto, el juguito, porque, pues, los tacos, imagínense, pues, se les van a aguadar las tortillas. Se les van a hacer aguadas las tortillas. Entonces, pues, así. Lo voy a dejar que hierva un poquito más y continúo con la cochinita pibil. Esto es chicharrón en salsa verde. Chicharrón prensado. No se les olvide, amiguitas y amiguitas, para que hagan ustedes y preparen su propio chicharrón. Vean qué rico se ve. Pura carne. Es carne de puerco, de pierna y ya la ensamblan, la aprietan. Por eso le dicen prensado. Creo que es por eso que le dicen prensado. A mí no me hagan caso. Yo nada más estoy inventando aquí. Bueno, continuamos. Y igual que el otro, que es el chicharrón prensado, vean, le puse poquita manteca porque quiero poner la carne... ¡Ey, vos que es un chorro! ¿Me ayudas a voltearla, por favor? Voy a ponerle aquí la cochinita, la carne que desmenuzamos, para poderle dar una... una... un tipo doradita. Toda. Toda. Así. Pues ahora, a ver. Como les dije, son 5 kilos, entonces pues es bastantita. Lo que voy a hacer es devolverla un poquito. Y ahora le voy a poner el jugo que me había restado anteriormente, donde cocí la carne. Como ven, me quedó bastante, porque la carne soltó su juguito y aparte pues, lo que yo le había puesto anteriormente, el chile guajillo, el achiote y todo eso, pues aquí está todo el sabor. Entonces, por eso, le voy a poner aquí dentro de la carne. ¿Me ayudas, por favor? Para todos necesito ayuda. Ay, disculpen, pero es que hoy no ando tan fuerte. Y aparte todo está pesado, por eso, para todos quiero ayuda. Esta... Esta... Son como que serán unos 3 litros de lo que le salió de jugo. Y no se lo voy a poner todo, pero sí le voy a ir tanteando. Un poquito más. No tan alto porque sale picas. A ver, déjame ver. Ay, ya que sí se lo ponemos todo. Porque vamos a dejar que hierva otra vez la cochinita, la carne. La vamos a dejar otra vez que hierva por lo menos unos 30 minutos más, una hora más o menos, para que agarre todo este sabor del jugo de su propia, de la propia carne. Vamos a dejarlo aquí. Lo voy a tapar para dejarle unos 40 minutos. Pues ahí está, mira, como ven, ya le está hirviendo. Esta casi ya es su último hervor. Pero, ¿qué creen? Que yo le puse un poquitito de agua mineral para que estaba muy espeso. Entonces, yo quiero que hierva más porque la carne de cochinita tiene que ir bien suavecita, ¿eh? Ya se la saben. Porque si les queda así como chiflazona, olvídense. ¡Qué cochinita tan cochina! Yo le puse agua mineral, vean, de esta. Peña piel. Le puse bastantita. Solamente, como les digo, para que se haga un poquito más caldosita esta cosa. Y aquí ya la voy a dejar hervir un buen rato más. Quiero que la carne casi se... Que cuando la muerdas, se deshaga. Ya está súper suavecita, ¿verdad? Pero un poquito más. Y sirve que ya el caldito que le eché, la agua mineral, se evapore un poquito más, ¿ok? Los dejo. Y pues así queda la cochinita pibil, ya está lista. Ya la voy a servir para... Porque ya van a pasar a recogerla. Entonces, déjenmela ponerla en un... En una charolita. Y así ya queda, miren como ve. Ya está. Así la voy a poner en un sartén de estos... ¿Cómo se llama? Bueno, ¿cómo se llama? Aquí ya tengo yo el chicharón pensado. Ya lo tapé perfectamente para que no se enfríen por mientras que pasan por ellos. Y ahorita voy a tapar también la cochinita pibil con el papel aluminio, bien, bien tapadita, bien selladita para que no vaya a salirsele el calor. Miren, del chicharón pensado, de 3 kilos, me salió esta charola pavera, más aparte este litro, igual de chicharón pensado está lleno. Igual la cochinita, me salió esa. Estos son 5 kilos de pierna de puerco para la cochinita. Y igual me salió un litro, aparte de cochinita, como ven, en 5 litros. Rinde bastante, bueno, mismo esa como que rinde bastante. Entonces déjenme tapar antes de que se unfíe. Pues listo, ya terminé, listo por hoy. Ya me la vendéis. Esto es un poquito laborioso, pero riquísima. La cochinita pues queda riquísimo. Miren, yo la acompaño, bueno, lo que yo hago para cuando hacen pedidos, yo la mando a acompañar con cebolla morada y blanca. Le pico habanero, limón y sal. Y esa la dejo curtir por toda la noche para que otro día esté blanda. Está un poco de oscuro, pero bueno. Y, ¿qué más? Ah, y también le doy un kilo de chimichurri. Este lo preparo yo también. Algunos nos llaman aderezos. Es un poco picocito, es con chile de árbol, sabe riquísimo. Y bueno, pues como les dije, dos litros que aparte quedaron. Porque las, las de estos. Aparte de que estas charolas, pues ya ven que son muy frágiles. Pues entonces tampoco no las quise poner tan pesadas. Por eso opté por ponerles en un litro aparte. Y eso es todo amigos, como ven. Y pues solamente me queda agradecerles que sigan aquí en mi canal. Y gracias por apoyarme a todas las personas que comentan. Y si no estás suscrito, por favor suscríbete. Y revisa mis videos que yo tengo ahí. Videos de comida rápida, de cocinar. Muy delicioso y muy tradicional. Comidas mexicanas. Bueno, y pues compartan, compartan, compartan. Hasta luego y nos vemos en otro videíto. Saludos para todos mis seguidoras. De que siempre me dejan unos hermosos, hermosos comentarios en mis videos.